¿Qué onda? Les platico. Hace unos días subí esta historia a Instagram donde sale mi papá y yo le doy la mano, a lo que me llegaron mensajes de Mariana, ese es tu sugar daddy, no mientas. ¿Es quase mi sugar daddy? Mariana no le entra esas cosas, no las necesita. Aparte, mi papá es el menos indicado para ser un sugar daddy. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no me da dinero. Me da prestado, pero no me da dinero. Lo bueno es que no me cobra intereses porque si ese fuera el caso, yo estaría pobre. Pero si quieres depositarme algo, dime y te paso mi cuenta bancaria. Estamos de acuerdo que dormir es uno de los placeres más grandes de la vida. Sin embargo, hay situaciones que te impiden cumplir tus 8 horas de sueño, como los molestos mosquitos que te zumban en el oído a las 3 de la mañana. O algunas preguntas que llegan a tu mente y que no te dejan dormir, como por ejemplo, cuando compras medio pollo rostizado, ¿quién se come la otra mitad? O sea, capaz que nunca vas a conocer a la persona dueña de la otra mitad del pollo, o tal vez ya se encontraron de casualidad y nunca se enteraron. Es básicamente el hilo rojo invisible, pero del pollo. ¿Qué es algo que hacíamos antes del COVID que no puedes creer que hacíamos? ¿Cómo íbamos al súper sin desinfectar las cosas? O sea, y que agarrabas el carrito, agarrabas pues lo que ibas a comprar, luego te subías a tu coche, agarrabas unas papitas y te las comías así con las manos sucias. La regla esa de los 3 segundos de que si te cae algo de comida al piso, y si han pasado menos de 3 segundos, te lo puedes comer. Compartir tu botella de agua. O sea, yo lo hice muchas veces en teatro con los ensayos. Bebían del mismo... No acercarás. O sea, de que ahorita te pones el cubrebocas, pero mi cara todo el tiempo está moviéndose. ¿Estoy de qué? ¿Saben? Y pues antes ibas caminando normal por la calle e ibas normal con tu... O sea, ¿cómo no hacías gestos con la cara? Dar la mano. O sea, no sabes si la otra persona se lavó las manos, agarró el piso, agarró algo... Si tú le dabas la mano, o sea, ¡qué asco! Dime cómo casi te mueres, pero te salvaste. Yo empiezo. Como saben, estos días se come pescado. Por lo que ayer mis padres prepararon unos filetitos que miren 10-10. El problema es que esas madres tenían espinas. ¡Espinas! ¿Y alguien me avisó? No. Jamás había comido un filete con espinas hasta el día de ayer, así que aquí me ven toda tranquila con mi pescado cuando de repente algo se me atore en la garganta. Si no saben qué es, les digo, ¡era una espina! ¿Se han tragado una espina sin querer? Pues no se lo recomiendo. He desbloqueado un nuevo trauma, por lo que los mariscos quedan fuera de mi dieta. ¡Bum! Yo soy una persona muy paciente a veces. Bueno, no, la verdad es que no soy nada paciente. Y una de las cosas que me molesta más es el centro comercial. Pero no, no me refiero a pasear, comprar cosas e ir al cine. Me refiero a ese momento cuando entras a la zona de perfumes y 10 personas te rocían diferentes fragancias que te terminas ahogando. Cuando entras a una tienda y el vendedor no deja de perseguirte y hacerte preguntas sobre si te puede ayudar en algo. Mire, es muy amable, pero aléjese. Y como son tiempos de COVID, es muy molesto que en cada tienda a la que entras te pongan gel antibacterial del pegajoso. En serio, nunca he entrado a una tienda donde te pongan gel normal. Gracias a eso, ahora tengo las manos secas y una reacción alérgica. Se me caen en las manos, muy probablemente. Baja un dedo, versión amantes del pan. Baja un dedo si te has enojado porque alguien se comió tu pan. Baja un dedo si ir a una panadería te parece una buena cita. Baja un dedo si crees que el pan con leche es buen desayuno. Baja un dedo si crees que la leche con pan es una buena cena. Baja un dedo si te has comido un bolillo para el susto. Baja un dedo si crees que las penas con pan son buenas. Baja un dedo si te casarías con una panadera o panadero. Baja un dedo si sabes cuál es el pan de agua. Baja un dedo si te han prohibido el pan. Y baja un dedo si el panadero pasa por tu casa. Yo no sé nada de moda y algo que odio con mi vida son los pantalones para dama. Esas madres te quedan muy pegadas y no importa cuál sea el corte, ninguno tiene bolsas lo suficientemente grandes para guardar nada. E incluso hay pantalones con bolsas falsas. Ah pero en los pantalones de hombre puedes guardar tu teléfono, audífonos, comida, cartera, una pluma, una libreta, más comida y por qué no un bote de salsa. Ya saben por si se atraviesan unos taquitos en el camino. Así que por favor este es mi video petición para que los pantalones de dama tengan bolsas grandes. Y si no los hacen los voy a inventar yo. Porque ya estoy hasta la... Hola, como saben Marcelo, Fer y Néstor están juntos en Querétaro exactamente a 4 horas de distancia en camión desde mi casa. A lo que muchos de ustedes se preguntan por qué no estoy con ellos. ¿Y saben qué mis cielas? Por más que le rogué a mis padres su respuesta fue un frío no. Más frío que la taza del baño en invierno. Pero afortunadamente nací con el don de hacer planes. Así que este es el plan para irme a Querétaro sin que mis papás se den cuenta. 1. Quitarles el internet. Así no se enterarán de este video. 2. Venderme en internet. Ya saben, crearme un perfil en Mercado Libre para que alguno de ellos me compre. Meterme en una caja, autoenviarme por paquetería y llegar a casa de Néstor. Comer muchas tortas y ser felices por siempre. Story time de la vez que me electrocuté con una lámpara a los 4 años. Abroílo como dicen en Twitter. A un lado de la entrada de mi casa teníamos una lámpara como esta. Muy moderna. De esas que las tocas en cualquier parte y se encienden. Pues junto a esa lámpara estaba esta lámpara. Más vieja que el cucharón de sopa del siglo XVII. La lámpara tenía un cable. Un cable pelado. ¿Por qué no tocar el cable pelado si era una excelente idea? Así que aquí estaba pequeña Mariana y aquí está el pequeño cable. 3 segundos después, madres. La corriente eléctrica me pasó por todo el cuerpo. Quedé con un trauma efectivamente. Lo peor fue que mi mamá me mandó al kinder como si nada hubiera pasado. Casi me muero y me mandaron al kinder. Nice. Bienvenidos al vlog. El día de hoy me van a acompañar a mi cita con el nutriólogo. Y después vamos a hacer el super a comprar algunas cosillas. Por cierto, estoy feliz porque el mes pasado me dijeron que aumente de músculo. Y espero que este mes también sea así. Así que muy pronto me verán así. Llegamos. Sana distancia, obviamente. Adivinen quién subió un kilo. Pero de músculo. Ahora vamos a comprar comida. Stevia en vez de azúcar. Moras congeladas que cada vez que las compro están más caras. Estas cosas de arroz. Y aquí un don me estaba viendo. Así que entré en pánico y apagué el teléfono. Ahora vamos a mi casa porque tengo tarea como siempre. Ayuda. Últimamente en mi TikTok me salen muchos videos de lo que como en un día. Ya saben, donde la gente muestra lo que come en un día. Y yo tengo una pregunta. ¿De verdad se toman el tiempo todos los días de decorar su comida para que se vea así de bonita? ¿O solo lo hicieron por el video? Porque la neta, yo solo agarro la cacerola con comida y la pongo en mi plato de figuritas. Una manzana mal cortada y listo. Mariana no es de esas que... Ay, vamos a partir las almendras en gobitos para decorar nuestro baúl de chocolate. En primera, qué flojera. Y en segunda, las almendras están bien pinches caras. Y la economía no está para eso. Oye, y si me siguen en Instagram sabrán que soy una persona fitness. Y es que me levanto muy temprano para irme al gimnasio. A lo que muchos me dicen cuál es mi motivación para hacer ejercicio a las 6 a.m. Yo les diría que es para tener una vida más sana, para mi salud mental, que me hace sentir bien, bla, 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 etc. Pero la realidad es que voy al gimnasio porque a esa hora van dos señoras que no por nada tienen unos chismes muy buenos. Y yo claro que me tengo que enterar de todo. Una vez, una de ellas estaba convenciendo a la otra de divorciarse. Y otra vez, hablaban de que tenían ganas de ponerse boobies falsas. Y las señoras tienen como 75 años. En resumen, si quieren hacer ejercicio, vayan a la misma hora que las señoras chismosas. ¡Hol con Mariana! Porque hace unos días les dije en Instagram que me iban a acompañar a comprar cosas y no les grabé nada porque me da pánico grabar en público. Así que aquí está lo que me compré. Una maleta para el gimnasio que la que yo usaba se me rompió. ¿Se acuerdan que me dolía el pie? Pues con estos tenis no más problemas. Espero. Unos guantes para levantar pesas. Una gorra que mi mamá me obligó a comprarle. Estas cosas que no necesito pero tenían que ser mías. Por cierto, mi hermana me robó dos scrunchies, lo cual amerita que yo le robe algo. ¿Y qué mejor que robarle el pulpo reversible que ella me robó? ¡Pum! Story time de cómo me ligué a un gringo. Ahora oílo como dicen en Twitter. Saben que me encuentro estudiando inglés en línea y mi maestra me dijo que ella ya no podría continuar con nosotros, por lo que cambiaríamos de maestro. Yo me imaginaba el típico don que usa camisa, cuadros y pantaloncito. En esto veo cómo se conecta a un vato como de 22 años, todo hermoso, con sonrisa de dentista que nos dice Hi, I'm your new teacher. Por favor, preséntense diciendo su nombre y algo que les guste mucho. ¿Qué decía si todo mi inglés desapareció de mi cerebro? Hola, soy Mariana y me gustan las uvas. Perfecto. ¿Cómo se decía uvas en inglés? ¿Cómo se decía uvas en inglés? Rápidamente saqué mi teléfono y abrí Traductor You, la aplicación disponible para iOS y Android que traduce texto, imágenes, objetos y gramática a más de 100 idiomas distintos. El link de descarga está en mi biografía. Hi, my name is Mariana and I like graves. Después de eso, el profesor solo se rió porque obviamente le encanté. Esperen la boda pronto. ¡Pum! Les diré algo. Una vez el niño que me gustaba me dijo, tú también me gustas. Y sinceramente yo fui muy muy feliz. Después me di cuenta que todo era mentira y lloré en posición fetal en mi cama. Yo creí que esa había sido la peor mentira del mundo. ¡Pero no! La peor mentira del mundo te la va a decir tu madre, así como lo oyes. ¿Cuántas veces nuestras mamás nos han dicho, hijo, baja a comer? Y ahí vamos todos imbéciles con la ilusión de ver nuestro plato de comida en la mesa cuando en realidad no hay nada. Después tu madre te dice, ayúdame a hacer la comida. Eh, Squazmy, ¿me viste la cara de payaso? Porque esa no fue la información que me diste hace unos minutos. Ahora estoy pelando cebollas, los ojos me arden y tengo hambre. ¡Pum! Dime algo que creía hace pequeño que resultó ser muy tonto. Yo empiezo. Creía que había minipersonas adentro de los semáforos que los hacían cambiar de color, así como minipersonas adentro de la tele que elegían los comerciales que pasaban. Creía que en una película donde había niños que luego eran adultos, los productores se esperaban 30 años hasta que los niños crecieran. Creía que la luna me seguía a todas partes. Y creía que gracias a este programa, mi vida escolar sería estar en la playa, tener carritos de café, andar en moto por la escuela, vivir con mis amigos y tener un restaurante de sushi. ¿Tengo algo de eso? No, lo que tengo son 4 litros de café en mi sangre por estar haciendo proyectos, los cuales no entiendo. ¡Muy, estoy súper muerta! ¡Mis videos se viralizarán! ¡Yay! ¡Otro, otro, otro, otro! Voy a comprar mi código de tortilla. Y unos esquites, güey, unos esquites. Estoy muy cansada, güey. Arrastrenme. Vas a pasar 3 días en el trueno, no sé qué es eso. Un tiramisú. Jalo. ¡Miraculous, no! No es cierto, no es mío. ¡Miraculous, no! ¡Güey! ¡Sí! Quiero cenar. Esquites. O en la cartera de mi padre.